Esopamorica 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 Mi huyulgán, acá ningé, y mi encarte, un beco para dormir O creo ya, cara arriba, cara abajo, mi mismo no, para consolar Amor aquí, un lube sí, un rayo verso para que el quibu te Amor aquí, un lube sí, un lube sí, un lube sí, un rayo verso para que el quibu te Quibu te lembra, más duca nada, duca ningún No vencer nada, nunca talero nada, pa que grandazar, que disunión No bese nada, nunca te aleba nada, pa' que grandaza, que ilusión Amoriqui, un lunesi, puede llover eso pa' que el que yo te Amoriqui, un lunesi, puede llover eso pa' que el que yo te Amoriqui, un lunesi, puede llover eso pa' que el que yo te Amoriqui, un lunesi, puede llover eso pa' que el que yo te Amoriqui, un lunesi, puede llover eso pa' que el que yo te Amoriqui, un lunesi, puede llover eso pa' que el que yo ¡Suscríbete al canal!